En ocasiones los pesos se ven envueltos en situaciones terribles, enfrentándose a peligrosos animales salvajes, forzándose a sí mismos a pelear por sus vidas. Estas cámaras de seguridad grabaron el intenso momento en el cual un cangal se vio acosalado por tres lobos. Aunque resiste e intenta escapar de la situación, no es rival para estos tres lobos. Parecía que iba a ser el fin para el cangal. De pronto, otros dos cangales acuden a su rescate. Ahora la balanza está equilibrada, y los tres pesos cangales logran alejar a los lobos salvajes. Este grupo de pesos tenía acosalado a este puma de montaña, pero pronto aprenderán que no es buena idea acosalar a un animal salvaje. Mientras este peso duerme apaciblemente, un leopardo irrumpe de repente para cazarlo. El peso soporta lo suficiente para que los gritos de las personas espanten al leopardo. Esta persona logró captar un momento peculiar. A primera vista, parece que el leopardo sostiene al peso con una mordida mortal. Pero si apreciamos detenidamente, nos daremos cuenta que es el peso que se encuentra mordiendo el hocico del leopardo. En este otro video podemos ver algo similar. Este leopardo acecha silenciosamente a este peso. El pobre can despierta a despavorido. No se da por vencido. Y su esfuerzo es recompensado cuando el leopardo decide soltarlo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los pesos que son abandonados? Una parte de ellos no logra sobrevivir. Pero los que logran adaptarse al medio, se convierten en lo que se llama pesos ferales o también llamados pesos asilvestrados. Conforman jaurías enormes y se dedican a cazar animales. Este es un caso triste donde este niño olvida cerrar la puerta. Mientras este pequeño pesito juega, no se percata que muy cerca de allí, unos pesos ferales están a punto de atacarlo. De manera muy violenta, toman a su presa. Este dron logra captar la intensa persecución de estos alavais cuando intentan alejar a este oso del trasitorio de pastoreo. Este lobo que se encontraba merodeando por este recinto logra divisar a este pequeño peso y decide que será su comida. Al escuchar los gritos del pobre animal, un pastor del Cáucaso acude en su ayuda y logra a alejar al lobo de allí. En la meseta del Asia Central, es común que los osos pardos gigantes invadan territorios de pastoreo en busca de comida. Para esto los pastores tienen la ayuda de estos pesos guardianes, especializados en repeler ataques de animales salvajes. Este leopardo ataca violentamente a este pequeño peso. Su compañero acude inmediatamente para salvarlo. Cuando se trata de comida, los animales de una granja son muy tesitoriales. Con este alavais no es la excepción. defiende su comida ante este enorme cerdo. Los cerdos son animales extremadamente fuertes e inteligentes, y en ocasiones tienen comportamientos muy violentos. Al parecer la balanza para estos dos está equilibrada. Este pastor del Cáucaso logra mantener en línea a este oso pardo. En las calles de la India se convive con miles de macacos y diferentes especies de monos. Algunos de estos se comportan violentamente contra los humanos, pero también contra los pesos callejeros. En ocasiones son los canes quienes provocan a estos animales. Este grupo de pesos logra tomar por sorpresa un maldito. Un tigre de amur, también llamado tigre siberiano, embiste a este pobre pastor del Cáucaso. Lo toma del cuello y literalmente en segundos logra finalizarlo. No es la primera vez que esto ocurre en las provincias del norte de China. Al final el tigre solo deja los pellejos del pobre animal. Entre un peso cualquiera fuera su raza y un mega depredador como el tigre, no existe comparación. El tigre está en la cima de la pirámide. Un grupo de lobos quiere cobrar los restos de este ganado muerto. Es algo que no conseguirán fácilmente, pues estos mastines tibetanos harán todo lo posible para expulsarlos de este lugar. Los pezos pastores de Asia Central son muy efectivos a la hora de alejar animales salvajes, como los osos pardos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.